Hola, muy buenas mis queridas aves. Tremendo encuentro el de anoche entre Amador Moedano y la que fuera su mujer y madre de sus cuatro hijos, Rosa Benito. Fue en el plató de Toñi Moreno, en el programa Déjate Querer, donde los padres de Rosario Moedano se reencontraron después de nada más y nada menos que ocho años. He de decir que el suyo fue un encuentro en el que reinó la complicidad, la sonrisa y los ojos brillantes por ambas partes. Sin duda me vino a la memoria aquello de donde hubo fuego siempre quedan rescoldos. Muy tópico por cierto, pero eso es lo que vi. Ojo, que no digo yo que vayan a volver ni nadar por el estilo, que nunca se sabe desde luego. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que tal como ellos mismos dijeron, se había roto un muro que había entre ambos. Un muro, he de decir, que se levantó en su día con la ruptura y demás actitudes por parte de ambos. Y que en todo este tiempo además, ninguno de los dos ha sabido romper. Bueno, pues anoche parece que eso ocurrió gracias al programa. Quizás solo necesitaban un empuje y situarlos a uno frente a otro. En fin, sea como fuere, estoy segura que el contacto lo van a mantener. Máxime si tenemos en cuenta que ahora, intuyo, con la nueva docuserie en funcionamiento, ambos tienen un enemigo del que defenderse. Y cuidado, eh, que los enemigos comunes unen mucho. Pues no en vano, ella dio valor a la labor de su ex marido como manager de su hermana, a la que adoraba, y cuyo rol, el de manager, se ha puesto en la última semana tanto en duda. Veremos si su unión hace la fuerza, como se suele decir, y esperemos desde luego que sepan reconducir su distanciamiento por el bien de las personas que tienen en común y de las cuales ambos presumían anoche en el plató a boca llena. Así pues, y sin mucho más que añadir, un like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si no lo hubierais hecho ya. Un fuerte abrazo y hasta pronto, mis queridos nocturnos. Chau.